Vamos a empezar un entrenamiento de piernas todo en super serie, es decir, vamos a combinar dos ejercicios en cada super serie. Empezamos con estocadas alternadas, siempre cuidando que la rodilla no pase hacia adelante y el pecho mirando hacia la pared. Y la vamos a combinar con sentadilla búlgara, un pie arriba de una silla, y cuidamos que la rodilla no pase hacia adelante y mucha tensión en el abdomen para no perder equilibrio. Continuamos con subidas a la silla, de una pierna y de la otra, cuidando siempre la posición de la rodilla, que no pase para adelante. Y lo combinamos con glúteos puente, con peso, mucha tensión en la zona de los glúteos, hacemos una contracción fuerte antes de salir hacia arriba. La siguiente super serie la vamos a combinar peso muerto sumo, pies bien abiertos, más allá del ancho de cadera, en diagonal y los ponemos en diagonal para afuera. Y lo vamos a combinar con sentadilla parcial, vamos a bajar todo y vamos a subir solamente hasta la línea de nuestra rodilla. Mucha tensión en el abdomen y el pecho siempre mirando hacia la pared. La siguiente super serie la vamos a combinar con estocadas traseras, conviene hacerlo de una manera más lenta para no perder el equilibrio cuando vamos a bajar, ya que es cruzado y trasero el movimiento. Mucha tensión en el abdomen, siempre miramos hacia adelante. Y lo vamos a combinar con peso muerto rumano 4 de 15, poca flexión de rodilla.